... Estamos en vivo en la Cento 3, 17 minutos pasaron de las 4 de la tarde, tenemos 23 grados de temperatura y el sábado a la tarde siempre te traemos no solo algunas sorpresas, algunos regalos y algunos planes para el fin de mismo, sino que también nos adelantamos y pensamos en los próximos fines de semana. Se viene el segundo Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género, Espacio Queer, 24 horas queer en la ciudad de La Plata, del 5 al 6 de septiembre. Por eso mismo están acá en el estudio y los ves en coolradiohd.com. A Antonio Zuccherino y Ana Carrozo. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien, Marcos. Bueno, me alegro sin estar relajado. A pesar de las cámaras y todo, la idea es charlar acerca de este Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género, que no es el primero, es la segunda edición. ¿Cómo fue la primera? Cuéntame un poco y qué cosas pensaron en relación a eso para esta segunda edición. Bien, nosotros en realidad venimos trabajando desde 2009 y empezamos haciendo un ciclo de cine y, bueno, a lo largo de este tiempo se fue constituyendo en un festival. Digamos, el año pasado fue la primera edición. Y, bueno, nada, tiene que ver un poco con el crecimiento propio del espacio y de las ganas también de nosotros de crecer como espacio. Tiene que ver con eso. Bien, y una de las características es que va a ser de 24 horas corridas. ¿Es así? Así es, sí. Quisimos, dentro de todo, innovar de alguna manera y cambiar un poco el formato y que este año sean 24 horas para ver cómo resulta. Bueno, para los que ya acudieron al anterior, saben más o menos de qué va, pero me gustaría que repasemos algunos contenidos. Estuve ahí leyendo algunos nombres, algunas películas. ¿Cuál va a ser el contenido? Es decir, 24 horas de una peli tras otra, hay charlas, cuéntenme un poco. Sí, digamos, a ver, las 24 horas se componen de varias actividades. Hay cine, digamos, hay una competencia de cortometrajes nacionales e internacionales. Después hay un panorama internacional de largometrajes. Y después hay, bueno, va a haber una muestra que es parte de una ambientación que hacemos nosotros todos los años. Y después va a haber una charla, digamos, dos actividades de formación que van a ser durante el domingo a la mañana. Y, bueno, en las proyecciones también van a estar, va a haber directores, va a haber directores de largometrajes y de cortos presentando sus producciones. Bien, estaba leyendo en el jurado, bueno, va a estar el director Santiago Loza, Dani Umpi, un gran artista que he leído también, y Joey Campovasi, la conductora de radio, además, que está en Telefe Noticias. Bueno, y dentro de las películas estaba leyendo algunos nombres, como la de Marco Berger, ¿no?, que va a estar en Mariposa. Sí, Mariposa es una de las películas centrales del festival porque justamente contamos con la presencia de Marco para venir a presentar la película. La película es un estreno en La Plata porque no se proyectó nunca en la ciudad todavía. La película ya tuvo estreno comercial, pero, bueno, en la ciudad no se proyectó aún. Así que, bueno, nada, vamos a tener el gusto de que se vea la película por primera vez. Me quedé pensando esto de las charlas de formación. Claro, porque uno al hablar de diversidad sexual y género, está hablando como de un montón de cosas, ¿no? Y de un montón de corrientes de pensamiento también. Pero, bueno, yo creo que la gente que sabe del tema se va a encontrar con algo que corresponde a eso. Y la que por ahí no está tan en lo conceptual va a poder, quizás, descubrir algunas líneas nuevas, ¿no? Sí, también para eso sirven las actividades formativas, para el que disfruta no solamente del cine, sino también para instruirse de alguna manera. O el que no conoce demasiado y quiere conocer también puede acercarse no solo a ver cine y a escuchar música, que también vamos a tener algunas bandas, sino también a conocer un poco más del tema, a meterse en el tema. Después también un poco la idea nuestra siempre es que de alguna manera nosotros hacemos también el festival un poco para poner en debate también esas propias películas que vemos. Entonces, todas las películas que vamos a proyectar van a estar coordinadas por... Las vamos a presentar y la idea es que si surgen debates, digamos, siempre estamos como abiertos a eso, digamos, como a poder, nada, establecer ciertos comentarios que pueden ser en eso, en el pasillo del festival. Pero, digo, me parece que eso también es como una parte importante del festival, como un poco provocar un poco a partir de las películas y que eso genere como debates y charlas, digamos, entre los espectadores, nos parece como un buen espacio para eso. Y que en general en los debates uno siempre se lleva algo, ¿no? Tal cual. Eso por ahí es lo más rico, digamos. No solo te hace click ver una peli, sino después por ahí charlar un montón de cosas, en definitiva te enriquece como persona o quizás dentro de la perspectiva queer también, ¿no? Para entender un poco más. Y además para seguir visibilizando siempre estas cuestiones del género y de la sexualidad que están en auge y que hay que seguir visibilizando. Sí, y leyendo un poco la gacetilla de ustedes, coincido con esto de que la identidad es algo que se permea todo el tiempo, se va construyendo todo el tiempo. O sea, me parece que algo de eso también está bueno, que se pueda pensar a partir de un festival como este, ¿no? Sí, y que forma parte de nuestras vidas también. Entonces un poco también la cierta perspectiva de la programación tiene que ver con eso, digamos. Frey, hay películas que abordan la temática desde una manera como bastante sutil y que no necesariamente quizás sea el tema de la película. Pero nos parece que también ese tipo de películas también están hablando de una identidad, de la construcción de una identidad, de la construcción de una forma de vida, digo. Entonces un poco la búsqueda en relación a la programación también tiene que ver con eso. Que digamos que ser gay, lesbiana o trans no tiene que ver únicamente con, no sé, o con salir del clóset o con, no sé, o con que la identidad sea un problema, digamos. Tiene que ver con un montón de cosas, digamos, con una vida que se disfruta también. Sí, sí, pero digo, al reconocerse en una pantalla durante mucho tiempo, o, por ejemplo, me estoy acordando en este momento del libro de Adrián Melo sobre el repaso de las películas que trataban la temática gay en el cine argentino, ¿no? De cómo en tal década las lesbianas eran reas, por ejemplo. Claro. O los homosexuales eran el típico afeminado. O en los 90 cómo el mundo gay se ligaba al mundo de la droga. Digo, esas son imágenes que se construyeron y que está bueno también desmontar, ¿no? Con el correr del tiempo y con los debates. Claro, derribar todo ese tipo de estereotipos. Claro, exacto. Sí, eso es un poco la búsqueda de Espacio Queer. Y también somos muy minuciosos en relación a la programación. Claro. El hecho de que también llegan muchos materiales de muchas partes del mundo incluso, nos hace tener como una mirada crítica sobre esos materiales justamente porque, porque hay, digamos, hay cierta perspectiva en relación a lo queer que a nosotros nos parece importante mantener, digamos, y que construye la identidad del festival. Claro, bien. Bueno, reiteremos, esto es desde el 5, o sea, domingo, si no me equivoco. No, viernes. Sábado. Sábado. El sábado que viene termina Culparé y me doy una vuelta. Desde las 7 de la tarde, ¿no? Desde las 7 de la tarde en el Centro Cultural Malvinas. Buenísimo. Empieza la jornada de 24 horas ininterrumpidas hasta el domingo a las 7 de la tarde que vamos a cerrar con un recital de Miss Bolivia. Qué bueno. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Paz. Me quedo pensando en esto de las 24 horas seguidas. ¿Ustedes piensan quedarse todo el tiempo? ¿Cómo se arman? Digo, la interna de los organizadores de esto, ¿no? Sí, no nos podemos mover de ahí. No nos vamos a mover de ahí. No, un poco el plan es, digamos, me parece más que nada porque no nos aguantaríamos estar en nuestras casas mientras el festival está sucediendo. Entonces, me parece que no nos va a quedar la alternativa que quedarnos ahí 24 horas seguidas. Por ahí nos van a encontrar durmiendo en algún rincón. No sé qué va a pasar. Algo un choninflado, olé. Algo. Algo un pu. Sí, algo va a haber. Algo va a haber. Y aunque no parezca lo más sano, va a ser quedarse a las 24 horas ahí. Claro. Sí, sí, seguramente. Además, uno dice 24 horas, pues pasa rápido. Sí, 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 sin duda. Espero, chicos. No va a pasar, no va a pasar. Bueno, genial. Están todos más que invitados. A ustedes les agradezco mucho que hayan venido, que se hayan dado una vuelta por el programa para charlar. Y antes de despedirlos, obviamente, me gustaría que resalten algo puntual que quieran decir del festival, del contenido, o que simplemente no hayamos charlado. Bien. Digamos, básicamente, las actividades como importantes para tener en cuenta, para agendar. Sí. Digamos, bueno, a las 19, como dijimos, es la apertura. Primero, empezamos con un film español que se llama Amor Eterno, de Marcel Forrest, que es una película que nos gustó mucho. Después, bueno, están las tandas de competencia, que hay una el sábado a la noche, y después las otras dos son el domingo, una al mediodía a las 13 horas y otra a la tarde a las 17. Y después, bueno, como dijimos recién, la presentación de Mariposa acá en La Plata por primera vez con Marco Berger va a ser el sábado a las 23.30. Y después, bueno, después al término de la película va a haber una sección de música donde van a tocar Chico Ninguno y las chicas de Franca, que son dos bandas también que van a formar parte de las 24 horas. Y después, bueno, a lo largo de las 24 horas, nada, actividades ininterrumpidas y películas que, bueno, que pueden chequear en nuestra página. Eso es lo que se iba a preguntar. Sí, digamos, la programación ya está toda publicada en nuestra página de Facebook. Ahí van a poder ver la sinopsis de las películas, algunos horarios ya empezaron a aparecer. Y bueno, y en estos días estamos por habilitar la página web, donde ahí sí va a estar toda la programación horario por horario. Pero bueno, digamos, un poco ya en la página de Facebook ya se empiezan a ver cuáles son los horarios donde van a estar las películas. Sí, así que los invitamos a que nos sigan en Twitter y en Facebook, somos Espacio Queer. Y también algo más para resaltar es que la entrada es libre y gratuita, así que están todos más que invitados. Sí, sí, uno lo da por descontado, pero está bueno aclararlo. Y estaba viendo también que tienen un hashtag, que imagino que es el que van a usar, ¿no? Exacto. Hashtag 24 horas queer. Exacto. Exacto. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por venir, un gusto conocerlos. Gracias a vos. A vos, Marcos. Nos quedamos en vivo en la 103 y ya te invitamos al segundo Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género, Espacio Queer. Hashtag 24 horas queer. Ahí pones todos los comentarios y te adelantas a lo que va a suceder seguramente a partir del próximo sábado a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Islas Malvinas, donde comienza este festival, segunda vez que se hace el festival. Y como dijimos, quien va a estar cerrando el festival es ella. Miss Bolivia, bien guarreor. Música Música Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, quedé con las pipas, me miendo un montón, como... Música